Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les voy a hablar de Secret Invision, en español Invasión Secreta. Bueno, les iba a estar subiendo un capítulo de reseña y sinopsis, porque el principio de este capítulo primero se me hizo muy bueno. Bueno, todo el trasfondo y la situación que sucedió con Mary Hill, bueno, tuvo un buen desenlace el capítulo. Ese capítulo es el único que vale la pena. Hubo varios detalles buenos y malos, pero las expectativas que tenía eran muy altas. Bueno, la sensación rara que tuvimos al saber que la esposa de Nick Fury era un Skrull. Bueno, cuando supimos que un Skrull estaba suplantando a James Rupert, fue así un sentimiento de extrañeza al que fuese una Skrull mujer. Fueron unas cosas muy raras cómo se ejecutaron en la serie. Yo creo que fue el modo, no tanto los aspectos como si fuera mujer, Skrull o de la raza negra, pero sí fue una falla de cómo nos lo planteó la serie. Lo que pueden hacer que en la serie o en otras películas que aparezca War Machine, es que lo suplantaron después de Endgame, porque si es en Civil War, entonces todavía estaría con fracturas. Explicarnos sobre el Bleep. Bueno, y la parte emotiva en que nos dejó Endgame con Tony Stark. Y su velorio sería totalmente falso. Bueno, su amigo Talos, Mary Hill, serían un desperdicio haberlos eliminado en esta serie. Bueno, el Super Skrull se me hizo muy sencillo, muy simple. No imponía, solo en el primer capítulo, donde nada más fue la confusión del momento. Solo lo que nos queda es saber más de Sonia Falashpor, que nos dejó buenos momentos, y pues se come la pantalla solo ella. Hoyos en el guión, en el aspecto de Aya o Gaia, bueno, era más creíble que tuviera un aspecto Skrull con poderes de luz a M. En los comentarios voy a dejar mi anterior video sobre la serie. Sígueme en Alancito Cap en YouTube. Gracias. 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 Gracias.